...le tienen al corredor francés en primera posición llegando a Champé. Vamos a ver cómo es su gesto, cómo es esa llegada a Champé. Donde sí, a partir de ahí podemos decir que es donde la carrera ya se va a decidir y se va a definir de forma definitiva. Parece que Jim Wansley empieza a contar mucho menos ya para la victoria final. Incluso vamos a ver si el empuje que tiene Tim Tollamson desde la cuarta plaza frente a Jim Wansley le hace al norteamericano a Tim Tollamson ya en su tercera participación en las carreras del Ultratrail del Mont Blanc. El año pasado tercero en el Ultratrail del Mont Blanc, hace dos años segundo en la CCC. Vamos a ver, decimos, si esa recuperación de Tim hace que pueda optar de nuevo un año más al podio, a esa llegada a la línea de meta aquí entre los tres primeros. Control de material en estos momentos, obligatorio. Ahí lo tienen para que... Teléfono móvil, manta térmica, chaqueta cortavientos, es lo que le están testando que tiene que llevar en estos momentos. Sale, ahora ya sí que se pone en marcha, sale François Daen en esos kilómetros aquí en Champé, donde se encuentra ahora mismo la cabeza de carrera kilómetro 120, 126. Podemos decir que está Kilian ya en el kilómetro 126, ahí le tienen, llegando al avituallamiento. ¡Vamos! 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 Está siendo asistido por Christophe, el jefe de equipo del Team Hoka. Están ahí comentando un poquito. Hay cambio, parece que igual que Kylian se estaba cambiando los calcetines, se estaba cambiando también las zapatillas, pero parece que está teniendo algún problema de ampollas, puede ser, o de algún problema en los pies porque le están echando un vistazo. Ahí le vemos como en el talón tiene una enorme ampolla de la cual se la han pinchado. Le están intentando curar esa ampolla y el médico de carrera, él es Jim Wamsley, el dorsal número uno, como estáis viendo en pantalla, tercer clasificado de momento en Champelac. Esta carrera para Jim Wamsley, esta prueba está siendo ahora mismo ya un absoluto sufrimiento. Cada punto de avituallamiento al que llega pasa 15, 20 minutos por lo menos. Así que ahí le tenemos tumbado en estos instantes, recuperándose. Aunque tal y como le vemos ahora, sí, efectivamente está derrotado. No puede mantener el ritmo que llevaba desde el primer momento. Pero, por favor, hay que agradecerle esa forma de correr, esa valentía, esa forma de darlo absolutamente todo desde el primer momento. Ahora llega Tim Tollebson en cuarta posición. Tim Tollebson, el compañero de equipo de Jim Wamsley. Y ahora mismo Tim Tollebson es tercero, primer norteamericano, detrás de François Daen y Kylian Jornet. Y lleva un buen ritmo de carrera, lleva alegría también ahí. Así que ánimo, ánimo, Tim. Y a por este ultratrail del Mont Blanc, él ya sabe lo que es estar en un podio. Y ahora, con la forma de correr y con el ritmo que lleva, está comprando muchas papeletas para estar este año también en ese podio. Y ahora, con el que te vas a ver ahora y el correctismo te da gusto. Bueno, ahí tenemos Volvemos ahora a estar con vosotros Para comentar Esas imágenes que tenemos De Nuria En Champé Ahí asistida por Pau Bartoló Su team manager El responsable del equipo Y están también los dos pequeños Ahí Rock y Arc Los dos pequeños de Nuria Los dos hijos Que están siguiendo la carrera Bueno, efectivamente Ahí veis a Nuria Que está dando de comer A los pequeños Que parece que no quiere Que no les gusta Venga, prueba Se lo está tomando con calma Y tranquilidad también Y ahora Ya se encamina Desde Champé El próximo punto de control Que tengamos Será la Guiet En esa subida Que le queda a Nuria Por delante Luego Catoñe Luego Trien Luego Catoñe Y la espera Estamos ahora Esperando La llegada De los corredores La llegada De los primeros De los más Rápidos Aquí a Y la espera La llegada La llegada Ya 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 CC por Antarctica Films Argentina